La chica es una mano, una pestaña y se revientó Coro para el 4, 2, 2, pero mi cuenta todo Me llamo con un sude, el movimiento se asustó Y todo mi está tirando la pasita fuera yo Sonando en un baño, el que la cuatro doy Y dije, tope, 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 tope Ella está en punto a lo lento porque la nota le subió Ay, lisa, tope, 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 tope Sonando en el patio, a con que ella se bufó No se despiste en la cara, más a mí al que no confió A la cara, más a mí al que ella se asustó Y me llamo con un brazo, pero Cuando baila, abajo el par y lo descontrolo En los 10 y 5, me abat tiene formato